Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combino con el viento Que rico huele, tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combino con el viento Que rico huele Mami te noto mojosa y tú eres otra cosa Prende esta punta rabiosa Y si pensando una cosa El momento cego se aterraza toda una goza Que poderosa, cenicienta Pate con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Representa Usa las herramientas Y enseguida me tienta Con un beso de menta Y en Jesús tu cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combino con el viento Que rico huele Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Amparo Y es el momento De venir a mí No pierdas más tiempo Y es el momento Y es el momento Y es el momento Amparo Amparo Te erizaste con el sexy movimiento Esta noche Muy bien Wisin y Jander Felicitaciones Que linda presentación Yo les había pedido Creo que todos Más lenguaje corporal Más Dovinio del escenario Y llegaron A toda Además están lookeados Están producidos Hermosísimos De eso se trata Hermosísimos Hermosísimos Que nosotros estamos en eso Siempre mejor Felicitaciones Gracias Muchas gracias Maestro César Look Energía Show Afinación Me encanta Que piropo A ver nada Increíble Puedo decir que estoy Completamente feliz De tenerlos acá Porque ya nos hacía falta Una foto urbana Interesante Dentro del programa Yo les puedo decir Que hay muy poquitas cosas Por afinar Pero que hay que trabajar En ellas Pilas No pero ojalá haya Porque si no miras a perfección Que vamos a tener en la escuela Como ya le echaron tantas flores Entonces algo así Pecañito por allí Yandel Pilas con el color Que si bien él es nasal El color tienes que buscarlo Pero está perfecto El look de él es perfecto Así como lo tiene Así que felicidades a los dos Increíble Entonces se llaman ¿Se llaman o no se llaman? Si se llaman Wisin y Andel Muy bien Amparo por favor Están emocionados Los chicos Se dan cuenta Que se puede tener Música urbana Gente bella Estética Hermosa Me encantan Se llaman Wisin y Andel Bien Bienvenidos a la escuela Que yo me llamo Maestro Unánime Si se llaman Si se llaman Felicidades Celebren Bienvenidos A la escuela Que yo me llamo Fuerte aplauso Muchos abrazos Muchos abrazos Pasamos Si Venga 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 Bien Bien maestro Bienvenidas a esas lágrimas Ha valido la pena Quiero darle gracias a Dios A mi familia A mi equipo de trabajo A los jurados Y vamos pa'lante Que si hay Wisin y Andel Eso Bienvenido